La Mía Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi amor Mi corazón tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi corazón tú, mi corazón tú Mi mundo tú, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueño tú, mi mundo, mi mundo tú, mi casa tú. Gracias por ver el video.